25 años, seguimos festejando el Día del Médico y estamos con la doctora Salsido. Bueno, te has recibido con Sila, me han dicho. Con Juan, el mismo día, el 21 de junio del año 1995. Bueno, ¿qué significan 25 años de profesión? De muchas cosas juntas. Mucha emoción, mucha alegría, muchos sinsabores, como tiene la profesión. Pero, fundamentalmente, vocación. Y este año fue un año especial. Sí, especial, fundamentalmente. Yo digo que para todos, pero para los médicos que están trabajando en la trinchera, como digo yo, en las terapias, ahí se ve. Se ve, debe ser complicado. Verónica, importante. Complicado. Complicado. Sí. Si bien la situación está mejorando, pero en las terapias han puesto y han dejado, y están dejando todo a nuestros colegas. Y quisiera hacer un reconocimiento especial a ellos que, bueno, que se lo merecen. Bueno, festejar el Día del Médico, a pesar de un año complicado, es importante, ¿no? Reunirse, de alguna manera, abrazarse un poco con los colegas y, bueno, un poco de mimos. Es hermoso, todos los años. Y nos reencontramos, reencontrarse en este día es como volver a vivir las anécdotas de la facultad, o de los que tuvimos la suerte de hacer la residencia en el hospital juntos, de las guardias. ¿Podrías escribir un libro? Escribiría un libro. Lo escribiría, sí. Verónica Salcedo, festejando sus 25 años también acá en este Colegio de Médicos, en un día muy especial. Muchas gracias. No, no, no. Gracias a vos y, bueno, felias a todos mis colegas.